Como conductor, solo traes estrés. Por favor, a vos, vete de una vez. Vete de una vez, hijito. Vete de una vez. Yo sé, María Pía, que te da mucha envidia, pero está feliz toda mi familia. Algún día tú serás más exitosa, pero hasta entonces, ¡déjate de ser tan celosa! Pero la verdad, la gente no se explica. Si te hablo después, seguro que te picas. Tu presencia en fútbol no se justifica. ¿Qué haces ahí? ¡No jugo a mi canita! ¡Por favor! ¡No, si puedes! ¡No, no, no! Pero dime, ¿por qué estás tan margada? Lo que digas tú no me molesta para nada. Al renegar tanto, ya estás acostumbrada. ¡Vas a terminar bastante arrugada! Hoy se ha puesto de acuerdo con mi esposo para cantar la misma canción, ¿no? Porque también es de tanto renegar.